hola chicas a todos como está el vídeo bienvenido a mi canal a ganibu y bueno hoy os traigo un vídeo muy máximo os traigo la colección de fonda invierno 2018 la verdad que te voy a decir que esta colección es es preciosa como ella sola hay cada creación que eso es maravilla de sueño os lo digo en serio mi compañero y yo hemos estado trabajando en foyermente por favor si es original bueno si más dilaciones vamos a verlo aquí ya estoy lista para presentar la nueva colección así que vamos a empezar por la funda 109 que es la carcasa que representa el invierno como podéis ver aquí tenemos un poquito de muérdago uno copito de nieve y luego tenemos en el centro un cuadro donde está pintado o ilustrado un castillo muy a la bella la bestia la verdad así con todo nevado y tal vamos todo lo que no podemos encontrar en el inverno la verdad que tengo lo que hace una rasca que no veas está metiendo todo menos nieve la verdad quiero un poquito de miedo que por favor quiero cantar el do you want to be a no me importa la calidad pero por ahora que espera y vamos por la funda 110 en esta carcasa he utilizado el estampado ajedrez en blanco y en negro pero también tiene un detalle que no es blanco y negro lo que viene siendo liso sino que es con estampado a la vez papel arrugado y luego sobre este estampado he querido poner cinco buenas expresiones que se usan en los comis siento si me muevo demasiado pero es que no pide normalmente no sólo grabar yo aquí enseñó su la funda y yo tengo que un espejo detrás pero el espejo de atrás ha muerto literalmente me he cargado dos espejos en un mes ahí lo dejo todo y al morir pues me quedo sin espejo que he visto fin de la historia y llevaba un montón de tiempo que no trabajaba con este estampado pero nunca se me ocurría algo con que trabajar el estampado no quería hacer una funda por el estampado ajedrez no yo lo quería poner algo así que le diera más originalidad pero que chulísimo en el primero del año pasado saque esta funda que yo tengo posta la funda hetero y este año en invierno 2018 tenemos la funda gay y entonces en esta carcasa como podemos ver tenemos como haya dicho a dos chicos besándose ya que la funda gay y la verdad es que me encanta es prácticamente igual que el hetero sólo que en esta en lo que la ilustración es diferente en vez de ser sólo la silueta lleva también como si fuera el dibujo pero no sé la verdad es que la funda me encanta es una de mis fonda favorita ya que también es muy diferente a la de lo que saque el año pasado y un poquito más que decir porque al fin y al cabo es igual le desigual sólo que en versión gay en la colección del año pasado de invierno en este puesto había una funda de Kylie Poetaños Poetaños también 112 este año he puesto esta erotación que es una copia a lo nuevo en base de la nueva colección de Kylie o su colección más bien de invierno porque no sé si habrá sacado bueno no vaya que esta mujer saca colección cada dos días pero si voy a comprar purpurina azul claro y se la voy a pegar así para que sea imitación imitación de la buena y esta es la fila de los famosos en este puesto el año pasado teníamos a Lady Gaga con su Born This Way ahí ella reivindicándola para grande bueno pues este año tenemos a Frida Kahlo funda E113 y aquí la tenemos enamórate de ti de la vida y luego de quien tú quieras esa es la frase que he elegido de Frida la verdad que es una frase muy bonita y bueno aquí tenemos una ilustración de ella la verdad es que esta mujer pasó mucho en su vida no he profundizado mucho en su vida vi un artículo que hay en Netflix creo que hay en Netflix si mal no lo puedo y quizá he visto una o dos cosas más no he visto mucho de ella la gran verdad tengo que ver mucho más porque la verdad es que me parece una artistaza aparte de ella que tuvo una vida muy difícil y la verdad es que para mí es una chica bueno una chica ya mujer que lucha siempre por su vida que no sé con qué palabra decirlo hay una palabra con eso perseverancia quizás pero aquí me parece que es una de esta mujer y aparte era muy feminista antes encontramos la funda gay bueno pues también he hecho la funda lesbiana por supuesto no puede aquí falta nadie funda E115 al igual a la hetero y gay aquí tenemos a dos chicas besándose y la verdad es que en serio es que la idea de esta funda me encanta con ese fondito de metal y la verdad es que aquí la por ejemplo aquí la galaxia según como sea las siluetas la suelo poner de una manera diferente en plan pues la suelo poner más clara o más oscura en el caso de gay aquí tenemos la comparación es un poquito más oscura en este caso es más clara porque así se ve muchísimo mejor la silueta que me siga con mis cuentas de Instagram sabrá que yo esta vacaciones de invierno me la he pasado enteritas viendo documentales de Freddie Mercury y también de Queen porque vamos he visto de todo documentales, entrevistas videoclips también muchísimos de todo he visto de todo vamos que si con Frida Kahlo no sé mucho de su vida de estos chicos me lo sé todo bueno que es todo tampoco no sé que una experta de la vida con 8 horas que he metido de documentales quizás pero no es para tanto bueno vamos a ir a rollo es 115 y es esta carcasa de aquí inspirada en estas dos imágenes que estoy viendo por pantalla el rayo en vez de ponerlo en negro lo he querido poner en rojo para que desarte mucho más y llame mucho más la atención Freddie Mercury era una persona que en los escenarios era realmente el rey vamos es que se vea legua que tú dices lo ves en legua y aunque tenga novia tú dices ese es Freddie Mercury pues bueno eso he puesto rojo aunque cuando yo esta funda se lo presenté a mi compañero y le dije a ver si de bien ahí en quien me he inspirado me decía de todo pero en principio ¿qué me dijeron? pero atento voy a buscar la conversación bueno literalmente mi compañero me dijeron a tu pendiente que se define a este pendiente de Estuders Lake que os voy a dejaros por aquí abajo su web que la verdad es que tiene un pendiente súper súper chulo de hecho el pendiente os voy a contar la historia de esta funda el pendiente básicamente lo escaneé con mi impresora luego lo pasean al editor le cambié el color y tal y ya está como que es el mismo rayo que usa todo el ley que la verdad es que tiene una forma que me encanta estuve buscando uno rayo por internet y no encontraba ninguno que me gustase entonces pues puse este luego me he puesto a la historia de la maravilla a Bowen ah ya está pero que me había puesto más cosas de hecho su pendiente sirve tanto para dilatas tanto para pendiente normal vale yo voy a saber que tengo dilataciones de 8 milímetros pero bueno de hecho tengo que hablar un directo de ellas aparte esta dilatación se me ocurrió viendo justamente un documental de dos horas de Queen que genial de eso no sé la hora que me he pasado viendo documentales siento el audio pero estoy usando el Recoverings U Plus luego detectaré el audio a ver si puedo mejorarlo pero vamos porque por algo cambié de móvil eh Xiaomi Redmi 4X Pro bueno sigamos con la siguiente funda si me se me gusta que los gatos negros dan mala suerte pues entonces mejor no toco esta funda porque si no la llevo un mal y es que como veis es un gatito negro con su ojo amarillo que parece un búho pero es que a verlo desde la pantalla de móvil me parece más bien un búho vamos a la mente porque tiene unos 5 de gatitos o si no un búho así el muy peludo y bueno esta funda lleva su historia que no vea así que bueno la vamos a ver más de cerca y ahora ya os explico todo eh 117 en esta ocasión encontramos una ilustración de neta donde debajo de ella pone no soy tu juguete ahí ella repito y llegando y debajo de ella pone su nombre esta ilustración es de el loco del pelo grizo dejaré por aquí abajo su instagram y también por aquí por pantalla porque la verdad que este hombre es una maravilla tiene también de freddy también he visto una de alaska tiene de montón de artista y es que os recomiendo que os paséis por su instagram porque este hombre es un gran artista y es que porque tiene su historia esta funda esta dotación iba para otro proyecto me imagino a este la funda se subió una historia una noche uno de mi compañero vio esa historia y me dijo funda asegurada y yo le digo no es una funda es para otro proyecto bueno pues me faltaba ya una funda para terminar la colección y le dije bueno pues ahora voy a buscar una idea por pinteres que neto hace la última funda ya que creo tiene ya esta colección y me dice bueno pero si ya tienes una funda tiene la de neto y yo creo pues le voy a explicar que no que es para otro proyecto que tal resultado final me encanta la verdad es que en serio como yo siempre a ellos le digo no se como coño lo hace pero siempre tiene razón en serio no puedo no hacerle caso pero es que si no le hago caso yo ya me paso una vez o varias veces yo recuerdo solo fue una que no le hice caso imprimí la funda volví a casa evité lo que ellos me dijeron que cambiase a la funda y tuve que volver ahí lo dejo todo porque ellos siempre ya me he hecho y la verdad es que estoy súper contento con mi funda de neta a ver que yo ya sé que tengo mi fila de famosos pero bueno mira ella está ahí neta haciéndole la competencia desde lejos no pasa nada espero que os haya encantado esta colección tanto como a mí y a mi compañero la verdad es que crearla ha sido totalmente una aventura ha habido un montón de cosas por lo que no he podido terminarla antes porque esta colección yo la quería presentar el 26 de diciembre pero apenas entre el contratiempo de estudios pues nada más da tiempo lo siento mucho pero la próxima voy a intentar llegar antes y trabajarnos también esta colección para mí ha sido muy especial también porque he metido textura que hacía ya un montón de tiempo bueno estampado que yo quería trabajar como puede ser porque ya sí que parece que estoy retando como puede ser el ajedrez a mí el ajedrez es un estampado que me encanta pero que directamente pues no me ha dado la vida nunca para trabajar con él nunca se me ocurría nada más infatogoloso para yo decir mira pues si le pongo esto le pongo lo otro le pongo lo otro pues le quedará bien también yo puedo decir cuáles son mis favoritas de esta colección mis favoritas son creo que son como 3 o 4 son no me son un número así que voy a decir en plan su lo que me ha de atacar de ella y ya está pues mira os digo pero la que he dicho la del ajedrez la gay y la de fe de mercury y también quizás la de neta porque al final la de neta también está muy porque es como minimalista pero me gusta mucho la de nutrición así que bueno meto también la de neta está un poquito más bien baja en el ranking pero bueno y por último agradecer el trabajo que hace mi compañero conmigo la verdad es que trabajar con ello eso es un lujo máximo así que nada agradecerle desde aquí que trabajen tanto conmigo porque la verdad es que aunque todos estemos estudiando diferentes cosas pero todos estamos estudiando así en resumen si tenemos un tiempo pues mira a Eva tengo que ir a la funda mira a Eva le toca a esta funda pero tócalo en esto no sé se me está ayudando así que nada agradecerle aquí desde todo mi corazón un besazo fuertísimo y espero que este proyecto al final siga mucho más adelante y todas mis fundas sigan para estar pronto en verlo voy a decir Eva ya va ya diciendo mucho tiempo esto yo diré sí pero es que ¿cómo lo hago? es que estoy estudiando es que no tengo tiempo no sé y para que tarden después lo pido como me entregaros pues yo para eso lo siento mucho pero todavía no empiezo prefiero mil veces aparte estoy haciendo pruebas para ver cómo transfiero la imagen a la funda está aparente si tal con mitos esas mierdas y que ahora pues prefiero o no tener productos de calidad y dos que no lleguen en plan que tú hagas hoy el pido y te llegue a lo mejor en marzo ¿sabes? de lo que viene pues entonces yo quiero que hacer yo quiero todo hacerlo bien y que todo salga bien 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 a ver que han jugado a ver hay gente que diga mira Eva pues mi tu fondo me encanta y me debo que me lo envies como un papel igual que la tengo yo pero habrá otra gente que diga oye pues yo creo que me lo traigo así imprimido pero y yo pensando así y si todos pensamos ¿qué tiene más calidad? ¿algo de imprimido en una funda? ¿o un papel? ahí pues no mejor en mí o no pues ya está así que nadie a ver ella como lo hago sin que tenga un precio elevado porque nosotros quiero que mi funda sea barata no está que darle en 15 euros que yo he hecho esta funda de 15 euros pero vamos a ver que yo esta funda te lo hago en 2 minutos literalmente así que bueno chicasacos espero que os haya gustado este vídeo nos vemos aquí en el próximo que os digo la verdad que no sé cuando va a poder hacer os lo digo ya con esto en el estudio que tengo una beza loca me cogía tengo una vida muy ajetreada entonces pues complicado va a ser complicado pero bueno que nos vemos aquí en el próximo sea cuando sea y nada espero que tengáis una feliz vida sayonara y nada no 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 no